El Instituto Marco Fidel de San Gil está informando a toda la comunidad que desde el mes de diciembre se encuentran abiertas las matrículas para los programas que ofrece esta institución en el 2023. Para recordar los programas de formación que estamos ofertando en modalidad técnico laboral por competencias, tenemos auxiliar en recreación y deportes, medios de comunicación, contabilidad para el sector financiero y también servicios administrativos y financieros. Este programa justamente tiene una ventaja muy especial y es que está certificado en alta calidad. Asimismo, tiene un proceso de convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, lo cual le permite a nuestros estudiantes realizar la práctica bajo las mismas condiciones económicas y en tiempo que tienen estos estudiantes. Entonces, los motivos son más que suficientes para que hagan parte de nuestra entidad. El estar certificados también les brinda la oportunidad de continuar sus estudios de pregrado con diferentes universidades con las cuales ya tenemos convenio. La rectora igualmente informa que hay descuentos del 8% en las matrículas para las personas que realicen este trámite antes del 30 de enero. Con respecto a la modalidad de pago, entonces pueden hacerlo el pago de contado, obteniendo, como les había comentado, el descuento del 8% o podrán hacerlo también de modalidad financiada directamente con nosotros. Y pues hay beneficios adicionales para aquellas personas que sean asociadas a la cooperativa de ahorro y crédito como el DESA. Entonces, bienvenidos, los estamos esperando. Con respecto a los convenios, tenemos convenios con universidades como la Universidad Unisangil, la Universidad Cooperativa de Colombia y estamos también ya gestionando administrativamente procesos de convenios con otras universidades. El Instituto Marco Fidel iniciará sus clases en el 2023 el 11 de febrero en horario sabatinos. Con respecto a los convenios, tenemos convenios con universidades como la Universidad Unisangil, 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 la Universidad Unisangil